Ahora, la Embajada de Israel en México compartió un comunicado en el que expresó su inconformidad ante la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el presidente en la mañanera condenó el ataque. Pero también ayer en la mañanera dijo, nosotros estamos por la paz. Había dicho que su administración no iba a tomar partido con respecto al conflicto entre Israel y Hamas. Sin embargo, las autoridades israelíes pidieron al gobierno mexicano considerar su posición que sea más firme no tibia y rechace cualquier manifestación de terrorismo.